Tenían en cuartos especiales y estaban recién salidos al mercado los computadores personales. Cuando nosotros sacamos este sistema de información, tenemos unos recuerdos muy lindos de, por ejemplo, ver cómo la gente se babiaba porque un impresor era capaz de sacar una factura y la gente a veces iba a comprar solo para ver que era cierto que una impresora era capaz de imprimir una factura. Cosa que en tiempos modernos es lo más obvio y lo más trivial del mundo. Es decir, nuestros hijos, nuestros jóvenes de hoy en día no entienden lo que fue el proceso de transformación tecnológica que vivimos los que alcanzamos a vivir a finales del siglo pasado. Y vimos cómo toda esa transformación empezó a impactar mucho a las empresas. Tanto que en esa época el reto más grande nuestro era que la empresa tuviera computador. Tanto que nos tocó entrar al negocio de vender computadores para que pudieran usar nuestro software. Eso nos llevó a unos crecimientos exponenciales brutales. Año tras año multiplicábamos la empresa por cuatro a nivel de ingresos, a nivel de empleo. Y viene de pronto una primera gran, buena y mala experiencia. Y es que participamos en una feria, tuvimos mucha acogida internacional de nuestro producto y pensábamos que nos podíamos tragar el mundo. Abrimos Perú, Ecuador, Venezuela al mismo tiempo. Y todo ese exceso de caja y todas esas virtudes que teníamos se desaparecieron porque la internacionalización se tragó absolutamente todo lo que había. Y ahí fue donde tuvimos nosotros el valor que creo que es algo que ya hoy también es normal que ocurra. Es salir a buscar inversión para poder financiar la operación y hacerla crecer como venía creciendo. Y ahí entra, digamos, un gran segundo hito en nuestra organización y es que entra una empresa multinacional holandesa y hace una adquisición de una buena porción de nuestra organización como estrategia de expansión en América Latina. Y digamos que fuimos la primera empresa de tecnología e información que recibe inversión extranjera en el país porque eso ocurrió en el año 98. Y nos sentíamos felices con eso. Pero eso nos dejó dos grandes lecciones, una muy buena y una muy mala. La buena o bueno, la mala que es mejor mencionarla primero, es que nosotros sin tener establecida una cultura en nuestra organización, éramos una empresa muy orientada a la gente. Nos encantaba tratar bien a nuestras personas, nos encantaba generar círculos de camaradería muy grandes. Y cuando uno ya forma parte de una multinacional, pues a uno literalmente lo miran con cara de ratero hasta que no demuestre lo contrario. Y empiezan los entes de control a ser agobiantes, presionantes, y eso empezó a destruir cultura de nuestra organización. Empezó a generar unos hitos en gestión del recurso humano muy desagradables porque significaba ese hecho de crear estructuras de control tan agobiantes que hacían que hacían que nuestra gente no se sintiera cómoda y que se sintiera más como la relación capataz subalterno que como la relación líder subalterno. Pero también aprendimos que éramos importantes en el contexto mundial, que Colombia no era un país tercermundista en desarrollo de tecnologías de información, que teníamos mucho talento, que fuimos reconocidos por ellos, que cometemos errores gravísimos. Por ejemplo, uno de los grandes errores que comete nuestra organización es que cuando los holandes se centran, patentan la tecnología de almacenamiento de datos que se inventó SIGO como una patente de ellos. Pero nosotros en ese momento nunca sabíamos ni creíamos que fuera patentable alguna cosa. Es más, en el chip de los colombianos las patentes no existían. Hoy en día no pagamos regalías, gracias a Dios, por el uso de las patentes. Y después, en el año 2010, tuvimos que recomprar nuestra organización porque había un problema de foco de negocio en donde ellos querían ir al mercado grande y SIGO siempre se especializó en el mercado pequeño. Cuando llega ese gran paso de reacquirir nuestra organización, tomamos una decisión y dijimos, volvamos a las raíces, a lo que nos volvió grandes desde el comienzo. Y ahí fue donde descubrimos dos cosas. Una, que si una organización no tiene foco y no se especializa y es campeón en una sola cosa, es muy difícil que pueda tener éxito en muchas cosas al mismo tiempo. En ese momento tomamos la decisión de sacar 10 productos del portafolio, dedicarnos exclusivamente a SIGO y al mercado ni pyme del país, entendiendo que si ahí fuimos campeones cuando nacimos, pues podríamos volver a ser campeones. Pero lo segundo más importante fue entender que la ventaja competitiva más grande que tiene hoy una organización es su cultura. Y la forma como manejan las personas dentro de nuestra organización. Y entendimos muy rápidamente que si nosotros volvíamos otra vez a generar círculos de confianza en nuestra gente y empezamos a crear un modelo cultural único que fuera muy agradable, para todos los colaboradores eso nos iba a hacer muy grandes. Y fue ahí cuando nació el tema de crear una cultura que nosotros ya la llamamos en la empresa escalar la excelencia con un modelo de felicidad. Entonces dijimos, nosotros tenemos que ser los mejores del mundo en lo que hacemos, pero tenemos que ser felices con lo que hacemos porque si no, no vamos a ser los mejores del mundo. Que digamos que cuando no hay un ingrediente de pasión bien estructurado en una organización para que la gente le hierva la sangre cuando está trabajando, pero además sus valores personales sean bien protegidos, pues uno nunca va a lograr ser el mejor del mundo. Y creamos un modelo dentro de nuestra organización donde si uno mira el framework del modelo cultural, dice nosotros, buscamos la excelencia teniendo unos valores que nos hagan buenos seres humanos, teniendo un propósito que nos dé la pasión suficiente para hacerlo, el conocimiento suficiente para dar los mejores resultados. Entonces logramos involucrar dentro de un framework donde van los resultados como uno de los hitos importantes de cualquier organización, pero sin descuidar lo que significaban los valores y el recurso humano como tal. Y decidimos que lo número uno dentro de nuestra organización iba a ser nuestra gente y que lo número dos iban a ser sus familias y lo número tres los clientes. O sea, rompimos el hito de todas las organizaciones que dicen que el cliente es el número uno, cuando nosotros es el número tres. Entendiendo que si tenemos las mejores personas y ellos están bien con sus familias, pues van a ser los mejores con los clientes y al final del camino, quienes van a ganar más dentro de un modelo de esta naturaleza, pues son los mismos clientes. Y generamos un esquema con un propósito muy bonito que hoy nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios, es decir, darles más paz y tranquilidad en sus corazones. Y construimos cinco valores donde el primero se llama pasión por servir, no por servirle al cliente, sino por servirle a todo el mundo. Nuestro segundo valor es nos ponemos la 10 en ese sentido de sudar la camiseta dentro de la cancha y hacer que las cosas pasen. Nuestro tercero es que gozamos y hacemos reír. Nuestro cuarto valor es ser humildes y amorosos. Y nuestro quinto valor se llama comentar y disfrutar el cambio dentro de la organización. Entonces digamos que aquí hay mucha tela para cortar, si les cuento del modelo cultural, que lo que nosotros logramos fue una afiliación muy grande de todos nuestros colaboradores con la empresa y unos esquemas donde, por ejemplo, nuestro sistema de liderazgo es totalmente horizontal. Es una organización donde no existen oficinas ejecutivas, todos los puestos de trabajo son iguales. Es una organización donde, por ejemplo, en tiempos de pandemia ya tenía teletrabajo previamente establecido como una forma de darle más bienestar a los colaboradores que tenían hijos menores y que en su casa podían sentirse más cómodos sin invertir tantos tiempos en desplazamiento. Luego es un modelo en que el día que se anunció lo de trabajo en casa, en solo 24 horas nosotros logramos poner a todos nuestros 900 colaboradores a trabajar desde la casa y no pasó absolutamente nada. Ahora, como el hito empresarial también fue la innovación y hubo muchos hitos innovadores dentro de nuestro proceso, lo último que ocurrió en el año 2013 es que decidimos subir nuestro software a la nube cuando todos los estudios que hacía IDC decían que el consumo de productos en la nube en América Latina iba a ocurrir en el 2021. Nosotros tomamos la decisión en el 2015 de hacerlo, de hacer una inversión monstruosa, muy preocupados por la atracción que pudiera tener el producto frente al volumen de inversión que se hizo, pero digamos que es un hito que cambió la mentalidad de todo el mundo y cuando corrimos un modelo donde pensábamos que la mitad de los clientes iba a irse a la nube y la otra mitad iba a seguir en el modelo legacy tradicional, resultó que cuando se lanza el producto el 80% se fuera a la nube y hoy el 100% quieren estar en la nube y obviamente en época de pandemia resultó ser una bendición impresionantemente grande. Ricardo, una pregunta para nuestros invitados. ¿A qué te refieres exactamente con voltear el modelo de negocio a la nube? Ah, bueno, lo que pasa es que tradicionalmente el software y sobre todo el software contable y empresarial en el que nosotros nos enfocamos es un software que uno le instalaba en el computador el cliente, en su propia oficina en su propia red de computadores y necesitaba varios colaboradores trabajando simultáneamente y cuando nos vamos a la nube ya es un modelo parecido al de Facebook donde yo simplemente me suscribo y desde cualquier terminal que tenga acceso a internet puedo usar mi software entonces digamos que eso cambia la mentalidad porque ya da mucha movilidad mucha seguridad en la información digamos que esos problemas que tenían antes los clientes de que se me dañó el computador se me dañó el disco duro no hice copia de seguridad todo eso desaparece porque ya la gestión de sus datos es responsabilidad en la nube donde nosotros estamos alojados y la movilidad es impresionante porque desde el celular, desde la casa, desde el capa de internet desde donde quiera el cliente puede mejorar su información antes se tenía el paradigma de que si yo dejaba que mi información no estuviera dentro de mis cuatro paredes pues era inseguro que alguien me la robara y ahí hubo datos muy bonitos en el proceso de transformación donde clientes que nos decían no, yo no le creo a la nube le dije déjeme de la autoridad de robarle su información y nosotros entrábamos con un hacker de tercer nivel ni siquiera uno de primer nivel y le vulneramos todas sus sistemas de seguridad porque digamos que una MIPIME no tiene el dinero para crear unas barreras de seguridad unos firewalls o esquemas de seguridad dentro de su información que permitan que cualquiera que tenga mínimo conocimiento se lo robe y cuando ellos se dieron cuenta de que su servidorcito colocado en su oficina era mucho más inseguro que tener los datos almacenados en Azure o en Amazon o en Google o cualquiera de estas pues era mucho más seguro tenerlo afuera pero el proceso de transformación pues tecnológicamente era un reto enorme porque es tecnología totalmente opuesta pero desde el punto de vista de Go to Market también porque era cambiarle mucho el chip a los clientes sobre esto ahora lo cierto es que esa innovación y esa anticipación que hizo Sigo nos puso por delante del resto de los competidores que no reaccionaron a tiempo porque el mercado realmente si lo empezó a demandar de una manera brutal ahora en ese cambio de modelo de negocios también pasamos a no vender un producto sino a suscribir un producto a pasar a un modelo de suscripción como lo es hoy Netflix o como lo es el directivio o cualquier cosa donde la gente paga es una mensualidad por consumir una tecnología y eso ya genera unos modelos de recurrencia escalables que hicieron que Sigo empezara a crecer a unas velocidades brutales y por hacernos una idea nosotros saltamos en el 2012 de hacer 1.100 clientes por año al año pasado a hacer 28.000 clientes en un solo año es decir ha sido un proceso de escalamiento increíblemente alto con unos modelos de servicio que cuando uno ya entiende porque la cultura es un diferencial competitivo es que cuando tú tienes una cultura organizacional sólida bien estructurada cuando la gente la lleva en su ADN pues todo empieza a revertir en modelos más escalables dentro de las empresas donde empiezas no tanto a depender de la muy buena formación y de los muy buenos protocolos y procedimientos que tenga sino de los muy buenos seres humanos que tienes tú trabajando para ti entonces digamos que eso genera un hito de cambio tanto que a finales del 2017 viene un fondo de capital privado el Silicon Valley y hace una fuerte inversión en Sigo es la primera inversión que hacen en América Latina en empresas de tecnologías de la información entendiendo que era un modelo tan escalable que era llevable a toda América Latina y de hecho nuestra empresa pues ahorita se nos estaciona un poco por obvias razones pero ya tenemos un plan de expansión muy agresivo en donde vamos a llegar a Ecuador, México, Chile o Uruguay en este año se supone si no probablemente se nos aplace medio año más pero sí digamos que lo que hizo más sexy a nuestra organización con vista a la inversión que recibimos de los Estados Unidos fue el modelo cultural obviamente el modelo de negocios también tuvo su buena participación pero lo que más enamoró es que cuando uno tiene un modelo cultural bien establecido lo tienen en el ADN las personas se garantiza continuidad y crecimiento muy fácilmente entonces no sé John si este sea un resumen muy rápido de la cosa pero traté de volar con el tiempo que tú me diste para poder hacer esta historia claro que sí eso ya nos da pie para otra invitación apreciado Ricardo ojalá al seminario empresarios que ya estás inscrito pero sí de pronto para terminar me gustaría que le comentaras a nuestros invitados al panel en la práctica toda esta todo el diseño de la cultura como un diferencial competitivo en la práctica cómo podría saber uno que este cuento de la felicidad que tanto se escucha se vive en sí en el día a día en la gestión recuerdanos por ejemplo eso del prohibido regañar bueno si digamos que los elementos culturales lo que la palabra que tiene que estar asociada a todo lo que ocurre en una empresa se llama la coherencia es decir tú no puedes hablar de una cultura donde respetas al ser humano donde sigue habiendo prácticas de maltrato dentro de las organizaciones desafortunadamente en Colombia la mayoría de las y son estadísticas que ha sacado el Ministerio de Trabajo la mayoría de los líderes son muy maltratadores son líderes que por tradición no es por maldad yo digo no es que la gente sea mala sino que así le enseñaron a uno que era la cosa les gusta gritar a las personas maltratarlas trapear con ellos entonces nosotros sacamos allá una política que se llama prohibido el maltrato donde hay cuatro prácticas prohibidas para cualquier líder lo primero que se prohíbe es hablar de mal genio en esta organización es prohibido hablar de mal genio cuando alguien está de mal genio tiene que callar salir aislar lo que sea hasta que se le quite la piedra porque ya descubrimos que un ser humano cuando habla de mal genio la embarra no hay forma de que no sea así lo segundo es que prohibimos gritar a las personas no se les puede levantar la voz nunca lo tercero que resultó ser lo más impactante en la organización es nunca lo haga delante de otros porque había esa práctica odiosa de que el gerente salía a pegarle el grito a la persona delante de todo el mundo porque sentía como que lo lo dejaba más dañado pues y el regaño era más eficiente hoy eso es prohibido y la cuarta prohibición que hicimos fue no echar sal sobre la herida nosotros le decimos a nuestros líderes hombre lo que pasó pasó eso ya no tiene solución si la embarró la embarró eso ya no lo va a poder arreglar más bien mire el futuro entonces montamos una metodología que la llamamos la retroalimentación positiva tomado de la psicología positiva que salió de la universidad de Pensilvania donde como uno ya está tranquilo llama a su colaborador y le canta la tabla completa le dice hombre a mí no me gustó esto, esto, esto esto y esto y le pregunta al mismo colaborador ¿qué vamos a hacer para arreglar el problema? hacen un compromiso un acuerdo se dan un abrazo y todo pasó al otro lado obviamente cuando ya uno retroalimenta tres veces por la misma cosa a una persona pues la bota porque es una persona que no quiso comprometerse con las cosas no quiere decir que porque no hay maltrato no salen personas claro que salen personas pero digamos que lo bonito de un modelo de eso es que cuando una persona se va sabe que se va a ir no es una sorpresa es decir él sabe que ya se la habían cantado ya se la habían dicho varias veces que se la dijeron además amorosamente entonces ya le tocó su turno y chavo pescado hasta ahí llegó la cosa entonces digamos que por eso te digo yo que en todos estos aspectos culturales hay mucha tela para cortar hay mucha información para trasladarle a la gente pero por ejemplo en nuestra empresa es sagrada a la familia si a alguien se le enferma a un familiar se va no importa que tenga junta comité lo que sea siempre la familia es número uno es decir el trabajo es número dos la familia es número uno y no tiene que darnos las vueltas con nada pero cuando tú evalúas cuál es el efecto de un modelo de estos es que la generosidad de la gente de tus colaboradores se vuelve enorme porque cuando uno es generoso pues la gente cuando uno necesita generosidad se la da se la da al dolor entonces digamos que hay muchos elementos dentro de la cultura que hacen que que la gente esté enamorada de la empresa y que tenga una pasión desbordada por querer hacer las cosas bien excelente Ricardo entonces tres tips que tú nos darías a todos los participantes para innovar en el modelo de negocio muy puntuales bueno primero la cultura es una ventaja competitiva trabajan en ella las culturas de cada empresa son diferentes pero si la cultura no está orientada en el ser humano probablemente no va a ser muy ganadora la segunda es que inviertan en innovación es decir nosotros estamos acostumbrados a estar en el área de confort es increíble pero no recuerdo quién hizo creo que fue el pasado con ciencias un estudio en donde menos del 1% de las organizaciones colombianas tenían formalmente un departamento de innovación o sea no existe la innovación como como un elemento competitivo entre las organizaciones cierto y la tercera que yo les diría es hombre hay que ser perseverantes y tener fe que que nadie se muere en el intento porque intentar lo que hace es enseñar más y por ejemplo cuando yo miro la crisis que está viviendo hoy el mundo pienso que la oportunidad de innovación más grande que nos presentó el mundo se llama COVID-19 Muchísimas gracias Ricardo excelente como siempre mentor vamos a darle paso a Víctor Malagón acabamos de tener la visión de un empresario un empresario innovador que ha generado pues esos resultados que podemos percibir en esta empresa y ahora vamos a ver una percepción ya más macro desde el punto de vista de la aglomeración de empresas o sea gremio el doctor Víctor Malagón queridísimo y gran cercano a la casa uniminuto pues es el presidente del foro de presidentes valga la redundancia que es una entidad que se crea ya hace si no estoy mal 20 años y que hoy en día convoca aproximadamente 170 empresarios de Bogotá que hasta los datos que recuerdo está entre el 1.5 y el 2% del PIB de Bogotá lo generan estas 160 empresas y nos reunimos allí en el foro de presidentes con una orientación bien clara y es el hecho de devolver o aportar a la sociedad los grandes beneficios que se han generado por el hecho de ser elegidos como empresarios y tener esos sostenibles modelos de negocio que pues a hoy Víctor nos comentará esas tres recomendaciones que no solamente desde su percepción como empresario Víctor como académico de universidades top y prontamente de uniminuto en sus maestrías en gerencia de la innovación en la maestría de administración de empresas y en la maestría de gerencia social como profesor vinculado pues que nos comente cuál es esa orientación del foro primero que todo y percepción también de él como empresario y académico en cómo empezar a innovar en los modelos de negocio en rediseñar esas empresas que tenemos hoy en día para que como lo decía Ricardo situaciones disruptivas como este de la pandemia COVID-19 pues sencillamente son una situación más que le pasan a la organización y que lo percibimos como oportunidad más que como una gran amenaza seguidamente vamos a tener la visión de la academia no solamente desde la orientación del rector sino también como intraempresario y un líder bien grande en términos de innovación social nuestro señor rector Jefferson Arias entonces Víctor muchas gracias por la por aceptar la invitación y es tu micrófono gracias gracias John muchas gracias a ti muchas gracias a las 100 personas que nos acompañan en esta conversación maravillosa sobre innovación en tiempos de COVID-19 me honra muchísimo esta invitación de John Christian y me honra muchísimo estar en la mesa también con Ricardo Ortiz que ha sido para mí por muchos años incluso antes de conocerlo en el foro de presidentes un gran referente empresarial como miembro del foro pero también como empresario y como innovador en estos temas de cultura en donde hemos confluido durante tantos años me honra también estar en la mesa con Jefferson Arias mi amigo mi maestro también el rector de una universidad que yo aprecio admiro y de la que me siento parte que es la universidad del minuto de Dios y verlos a ustedes a muchos de ustedes miembros del foro de presidentes John cumplimos este año 30 años de servicio al país han pasado por el foro de presidentes más de 600 presidentes CEOs miembros de juntas directivas de organizaciones en 36 sectores económicos que aportan efectivamente además de una significativa producción y un valor significativo en el valor de la producción lo que ha aportado sobre todo el foro de presidentes es con base en sus pilares crecimiento de los líderes crecimiento personal crecimiento de las empresas y de los grupos de interés y un profundo compromiso con la sociedad así que dicho lo anterior yo quisiera compartir con ustedes como me lo recomendó John Cristian algunas reflexiones y parto por celebrar la visión cultural que nos está proponiendo Ricardo Ortiz en su intervención esta adaptación esta reinvención la necesidad de adaptarnos todos a una nueva realidad y a un nuevo contexto mis queridos amigos no es nueva y lo digo desde el sector empresarial y lo digo desde el sector académico incluso desde la formulación de política pública ya desde hace mucho tiempo veníamos diciendo que tendríamos que adaptarnos a una nueva realidad a una nueva realidad probablemente vinculada a lo que los expertos han llamado la cuarta revolución industrial una nueva realidad de la digitalización de la comunicación virtual de la información en tiempo real de la cantidad de información nunca antes sospechada en la historia de la humanidad pero también como decía Ricardo muy humanamente en nuestra zona de confort pues nos habíamos acostumbrado a usar un discurso futurista como si el cambio fuera a llegar y fuera a llegar muy lejos muy lejos en el tiempo desde la academia decíamos va a venir un gran cambio en la educación superior tendremos que adaptarnos en un futuro lejano en un futurible previsible vendrá un gran cambio en la educación superior para nuestro país y tenemos que empezar a prepararnos pues amigos el cambio llegó y llegó acelerado por esta situación por esta coyuntura que nos ha impedido uno de los valores y de los activos más importantes de la sociedad para quienes creemos en la creación de valor a través de las relaciones y nos llegó por vía de la imposibilidad de encontrarnos personalmente de saludarnos personalmente de abrazarnos y por eso desde aquí y bajo esta plataforma y viéndome a mí mismo solo en mi en mi sala hablando frente a un computador pero sabiendo que detrás de esta cámara hay 100 amigos aliados y seres humanos compartiendo conmigo estas preocupaciones y esta construcción de conocimiento alrededor de los retos como yo me pidió que hiciera unos o les propusiera unos tres retos pues permítanme compartirles mi pantalla para proponérselos y para responder a esta pregunta la pregunta de cómo aprovechar los nuevos escenarios como el COVID-19 para innovar en los modelos de negocio y también le pido a John que me controlen el tiempo porque estoy emocionado me encanta lo que les estoy contando me emocionan estos temas y no quiero ser abusivo con los tiempos y yo quiero básicamente centrar mi atención muy convergente con lo que nos había enseñado en su momento Ricardo Ortiz convergente con el tema de la cultura empresarial como gran valor como gran factor de competitividad como gran fuente de ventaja competitiva sostenible tres retos el primer reto en el que hemos insistido en muchos escenarios y lo seguiré haciendo mis queridos amigos el reto de la flexibilidad en los lenguajes y en las culturas he dedicado una buena parte de mi vida académica empresarial y gremial si se quiere de esta manera insistiendo en que hemos levantado torres de Babel hemos levantado obstáculos murallas que nos han separado en los lenguajes en las comprensiones en las categorías mentales y en las culturas a los diferentes sectores y a diferentes instancias de la sociedad lo que ha impedido que en Colombia se desarrolle con mucha más fuerza y con más pertinencia el modelo de encuentro entre universidad empresa estado sociedad ha sido precisamente la diferencia en los lenguajes nos hemos encargado de que desde el sector empresarial veamos con sospecha o con subestimación el conocimiento las categorías las formas del sector académico nos hemos encargado que desde el sector público las categorías de lo privado parezcan raras nos hemos encargado de que desde la academia también se subestime con o sin intención el conocimiento valiosísimo que se crea en el mundo empresarial y en el mundo de la sociedad civil pero que no corresponde necesariamente a las mismas categorías de certificación o de cualificación o de apropiación de conocimiento y creación de conocimiento que se tiene en la academia amigos nos hemos encargado de poner murallas en los lenguajes y es hora de empezar a destruir esas murallas de empezar a reconocernos como pares de dejar de subestimar las categorías del uno y del otro y como lo decía Ricardo y como lo dice el reto de esta conversación de reinventarnos adaptarnos para reinventarnos y esto es básicamente no un reto tecnológico no un reto técnico no un reto operativo es como decía Ricardo un reto adaptativo y eso implica a la cultura mi reto segundo reto yo he visto y lo acababa de mencionar en la junta directiva de Investing Bogotá y lo quiero compartir con ustedes yo he visto con mucha emoción un resurgimiento un aflorar de los sentimientos de solidaridad de los empresarios y de las organizaciones en general estoy seguro que todos los que nos acompañan en esta conversación hemos pasado durante las últimas semanas momentos de enorme dificultad ver las dificultades que se presentan a nuestras empresas a nuestras asociaciones a nuestro sector público pues nos genera inquietud nos genera dificultad y nos genera angustia y sin embargo al tiempo con gestionar esas angustias con tomar decisiones de adaptación con darle soluciones a veces difíciles a nuestras empresas al mismo tiempo hemos desarrollado y espero no ser demasiado optimista en ello un sentido de solidaridad maravilloso ver a los 180 empresarios del foro liderando activamente campañas de mercados para poblaciones vulnerables de donaciones para creación de productos del sector de la salud de ambiciosas donaciones empresariales para fortalecer el ámbito de la salud de las unidades de cuidado intensivo todas las noticias que además están apareciendo en temas de la creación y la innovación tecnológica para los respiradores o la transformación de muchas empresas del sector de la confección para confeccionar producir y entregarle al sector de la salud elementos de protección son parte de esa clave de renovación y esa clave de renovación tiene que entender finalmente que la capacidad de cooperación es fundamental para la nueva forma de entender la creación de valor y esto mis amigos rompe por completo las bases del pensamiento económico y empresarial tradicional en donde competir significaba derrotar al contrario en donde competir significaba poner un obstáculo en donde si yo guardaba la información y el conocimiento para mí yo tenía poder en donde la mezquindad permítanme decirlo y la falta de humanismo la falta de consideración sobre lo humano llevó a cometer grandes errores humanos en pro de una supuesta búsqueda de construcción de valor modelos de construcción de valor cambian cambian en la medida en que entendemos ahora ese valor se crea gracias a las relaciones humanas y por lo tanto a la capacidad de cooperación ese reto y voy más rápido este reto me ha impactado enormemente lo había previsto en reflexiones anteriores pero ahora lo entiendo mucho mejor el reto de la información y no de la disponibilidad de la información sino de su uso de su clasificación y de su apropiación con generosidad y con grandeza esta frase maravillosa de un reconocido periodista y escritor norteamericano Sigmund Bauman cuando dice que con el pasar de los años ha descubierto que el exceso de información es peor que su escasez cuando hablo de información refiero por supuesto encontremos estrategias concretas para que la información como nueva clave de valor como nueva clave de competitividad sea útil en esta crisis para nuestra transformación durante una crisis el objetivo de cualquier líder el objetivo de cualquier tomador de decisiones es reducir las pérdidas pero sobre todo mantener las cosas funcionando de la mejor manera posible de la manera más normal posible por lo tanto unas recomendaciones que hace el grupo Bajala de Panamá y que yo suscribo y comparto con ustedes en la conversación de hoy es uno busque información creíble porque estamos todos sometidos a un bombardeo de información algunos incluso dicen oiga estamos saturados de información y esa sensación de saturación yo la he vivido últimamente en los grupos de chat y en los grupos de correo electrónico que no sabe uno qué información es la información relevante qué información es cierta cuál información implica manipulación o quiere más bien destrucción de valor busque información creíble y parte de esas competencias de la nueva reinvención de la innovación en los modelos de negocio será la búsqueda y la disposición de tecnologías para la información y la clasificación de la información creíble segundo use canales de comunicación apropiados y yo celebro mucho esta también explosión de la utilización de estas plataformas que nos permiten comunicarnos que nos permiten reducir costos de movilidad que nos permiten una mayor convocatoria a este tipo de reflexiones que no pasan por el espacio sino pasan por la comunicación explique qué está haciendo su organización con respecto a la crisis y suscribo 100% cuando Ricardo decía esta situación es probablemente la mayor oportunidad que tenemos para la innovación para la reinvención y para la creación de valor la crisis explique qué está haciendo su organización con respecto a la crisis esté presente disponible y visible toda mi admiración para esos líderes empresariales que a pesar de no poderse encontrar físicamente con sus equipos con sus grupos de interés lo hacen a través de estas plataformas mi admiración a quienes han entrado en el mundo de la comunicación digital mi admiración a quienes con generosidad y con grandeza permanentemente están compartiendo información y no guardándosela con un falso temor de que guardar la información o evitar que las personas reciban información es evitar saturarlas de información todo lo contrario entre más seminarios más información más oportunidades más vínculos de cooperación tengamos cuanto mejor permítanme contarles sobre eso de una experiencia reciente que estamos teniendo en el foro de presidentes hacemos parte de muchas plataformas la plataforma ayudarnos hace bien con la primera dama de la nación la plataforma de solidaridad por colombia la plataforma de los gremios empresariales para el fortalecimiento de las capacidades de salud y una en particular que me llama enormemente la atención que se llama colombia cuida a colombia varios de ustedes son parte de esa plataforma y hoy son somos casi 300 organizaciones metidas en muchos grupos de comunicación grupo de educación grupo de alimentos grupo de salud grupo de colaboración y de donaciones en una dinámica de red claro es una dinámica donde pasa mucha información pero bajo la convicción de que esa información será usada adecuada y solidariamente por parte de todos los actores y dedique recursos para futuras crisis y este es un punto fundamental y aquí me quiero concentrar para cerrar esta intervención de donde vienen las oportunidades de innovación y de renovación en la crisis de esos sectores que aún bajo la cuarentena y bajo la dificultad siguen operando me refiero al sector del agro al sector del abastecimiento de alimentos al sector de cadenas de suministro de salud de transporte de seguridad de minería y de sector extractivo energético de telecomunicaciones de esa misma forma hay otras ramas de la economía regiones e individuos que progresivamente empiezan a no necesitar las mismas restricciones o adaptarse a las nuevas condiciones de salud sobre todo para atacar y esta es mi gran solicitud para la innovación en este momento atacar esa falsa idea esa idea perversa esa falsa dicotomía entre o defendemos la salud o sacrificamos el sistema económico y el desarrollo económico del país los impactos son evidentes pero hay una falsa dicotomía que promueve más bien el odio y promueve más bien el permanecer en la zona de confort que el innovar y es o nos cuidamos y destruimos la economía o hacemos economía y destruimos la salud falsa dicotomía y en esa falsa dicotomía hay una enorme enorme oportunidad de construcción de valor de reinvención de adecuarnos y adecuar nuestras cadenas de valor a esas actividades que están siendo posibles necesarias y fundamentales para funcionar allí también debo mencionar y agradecer y reconocer públicamente el trabajo de un grupo de miembros del foro de presidentes que han creado rápidamente en la crisis una suerte de consultorio de mentoría de asesoría empresarial a los miembros del foro y a otras organizaciones que han venido simplemente a pedir ayuda y al pedir ayuda no se trata solamente de pedir ayuda en lo fiscal en lo tributario en lo legal en lo comercial en lo operativo no se trata de que un grupo de personas desde afuera como algunos lo llaman desde afuera de la caja puedan mirar su situación innovar y dar buenas ideas y para ello lo que es lo he dicho siempre y lo volveré a repetir también muchas veces algunos de ustedes me han oído esta esta reflexión el gran reto cultural es el reto de superar los egos para la grandeza y la generosidad mi amiga Mafalda lo dice a mi lo que más me preocupa es como bajar el índice de egoísmo si somos capaces de superar esos egos de superar esas barreras de superar los egos institucionales y personales y de disponernos para la generosidad tendremos claramente una sociedad más humana más innovadora nueva muchísimas gracias pues Víctor muchísimas gracias de verdad por los aportes son tres tips tres retos que se volvieron cuatro gracias a Mafalda espectacular tenemos que ser flexibles en los lenguajes y en las culturas la empresa el estado la academia todos tenemos que pensar hacia un mismo objetivo y es ese de cooperar como generador de valor que es el segundo tip que nos deja Víctor y tener mucho cuidado con la información porque hay tanta que debemos depurarla para poder hacerla una fuente de toma de decisiones pero de toma de decisiones que no sea solamente para nosotros como individuos para nuestra organización o para el gremio sino para todos es decir cero los egos el doctor Víctor como siempre super 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 elocuente super claro muchísimas gracias gracias por estar cercano a esta casa de la facultad vamos a darle paso entonces al doctor Jefferson Arias que nos va a dar esa mirada desde la academia el estado y la empresarialidad porque tenemos la gran ventaja que nuestro rector hoy en día nuestro líder pues tiene esa mirada grande porque ha hecho toda la carrera específicamente el doctor Jefferson para los que no conocen pues es uno de los ideólogos de el único más importante centro de de innovación social el PISIS de nuestra institución asimismo pues es un hombre coherente como decía Stephen Covey walk his talk o sea él camina lo que habla en términos de coherencia una de las más importantes y grandes cooperativas de este país la cooperativa de Uniminuto cuenta con él en su junta directiva y fue uno de sus co-creadores si voy a dar la palabra a hablar en términos de este pensamiento solidario cooperativo y corporativo entonces es un hombre que pues tiene mucho que comentar no solamente desde la academia sino también desde el punto de vista gerencial esas son cosas que tenemos que empezar a comentar un poco más y es la de las metas que tenemos en nuestros posgrados de la facultad de ciencias empresariales la maestría en administración la maestría en gerencia de innovación la maestría en gerencia social nuestras dos especializaciones por misma línea finanzas y gerencia social son programas que pues gracias a a esta coyuntura nos decía el señor rector ve a ver decano si puede abrir una cohorte especial en estos momentos en donde la oportunidad y necesidad de conocimiento es bien necesaria entonces pues le anuncio a todos los cien que estamos acá y a los que podamos nosotros uno a uno empezar a convocar pues que vamos a abrir una cohorte especial de las maestrías y las especializaciones justo en estos momentos en donde se necesita que los gerentes y las empresas tengamos conocimientos innovadores y activos entonces señor rector muchas gracias por aceptar la invitación sabemos de sus innumerables ocupaciones puesto que es parte del sistema en inminuto la universidad privada más grande de este país en más de 70 sitios de Colombia estamos más de 110 mil estudiantes 100 mil egresados y pues nosotros como sede Bogotá que tenemos cercanos si no me dejará mentir y no me rajo aproximadamente 16 mil estudiantes un poco de profesores y todos hoy en día estamos trabajando desde nuestras casas sin mayores perturbaciones por supuesto extrañando la presencialidad pero usted nos ha liderado a no perder la esperanza y estar tranquilos trabajando eso sí con niveles de productividad y de orientación al servicio y resultados pues que siempre han sido la cultura de nuestra institución entonces gracias doctor Jefferson por aceptar este tiempo y pues después de esa mirada a la empresa al gremio ayúdenos con esa visión de la cuádruple LIC sociedad civil empresa universidad y estado sus micrófonos doctor Jefferson ya estamos quitándole el listo gracias yo me aparecía aquí que me tenías silenciado y eso está bien de vez en cuando muchísimas gracias un saludo muy especial a todos ustedes se me honra muchísimo estar acá me sorprendió bastante el ejercicio que viene haciendo Jacqueline los decanos bueno nuestro vicerrector académico de de mantener un ejercicio de de vida a través de la educación entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes muchísimas gracias al foro de presidentes ahora que que Víctor hablabas de de este grupo de empresarios que que se unieron como en mesas para para apoyar las inquietudes de otro gerente de otros líderes yo tuve la oportunidad hace varias semanas cuando arrancó el proceso creo que fui de los primeros que me inscribí y y tuvimos una tarde de conversación casi era como hora y media que estaba prevista y duramos casi dos horas dos horas y media porque empezamos a ver distintos puntos distintos elementos de lo que es la dinámica de las empresas en este en este siglo XXI más allá del del COVID del COVID lo decía Víctor es un momento que nos llegó tal vez no estábamos esperando tal vez ahora en lo que hablemos un poquito de de los momentos que que ustedes me regalan de atención es un momento es un momento de quiebre pero pero hay unas hay una serie de realidades y hay un hay unos momentos después de de este momento que estamos viviendo que nos va a exigir muchísimo un futuro más más coordinado por parte de todos entonces esos empresarios me ayudaron muchísimo nos ayudaron muchísimo quiero darles a todos un saludo de nuestro rector general el padre Jaro Castilla de voz les expresa pues la solidaridad de Uniminuto en todo el país a cada uno de los empresarios en Colombia cuenten con Uniminuto cuenten con nuestros procesos de formación cuenten con cada una de las actividades que tenemos diseñadas como institución de educación superior como lo decía ahora el decano que está en todo el país los empresarios podrán acercarse podrán estar muy cerca hablando con nosotros mirando con nosotros qué posibilidades hay ese es el reto que tenemos Víctor muchísimas gracias muchas gracias por establecer esos momentos por establecer esos procesos y bueno felicitaciones a ti y a todo el equipo del foro extraordinario y creo que esto es lo que necesita el país solidaridad escucha mucha escucha y mucha compañía gracias Víctor también agradecer a Ricardo Ricardo por su presencia hoy extraordinario esos minutos que compartiste con nosotros queda abierto el mapa porque creo que hay muchísimas cosas adicionales que tenemos que conversar que nos puedes brindar en un momento muy especial como este que el país vive que las empresas viven que la academia vive que cada uno de los seres humanos independientes estamos teniendo y bueno vamos para adelante todos voy a compartirles voy a compartirles una presentación son algunas algunos algunas cositas acá para que podamos que podamos ver listo la pregunta de todas estas reuniones vemos la presentación si señor se ve bien listo entonces voy a avanzar el tema es nuevos modelos de negocios cómo generar nuevos modelos de negocios le agradezco a John por la presentación se pierde el sonido no hay sonido bueno no sé voy a hacerme acá no sé si está mejor mucho mejor listo perfecto entonces voy a hacerme acá voy a hacer como mi posición de loto bien y desde aquí nos nos ponemos a trabajar entonces el tema es de mucho intraemprendizaje y es algo de lo que podríamos ver acá y hacia hacia adelante entonces acá estamos andando hoy en día en una carretera cada vez más más estrecha más estrecha pero es un camino largo es un camino que puede llegar a ser difícil para muchos con mucha curva con mucha curva cerrada pero que en todo caso nos permite avanzar expresarles cinco grandes elementos clave para tener en cuenta a nivel de las organizaciones a nivel de los líderes por un lado es el tema del mejoramiento de los niveles de efectividad es decir tenemos que trabajar sobre resultados tenemos que trabajar sobre una productividad muchísimo más desarrollada más enfocada también desde el punto de vista de pensamiento de las personas de los equipos y por ahí hay un estudio de The Brother International Corporation que habla de los retos para América Latina y las las entidades y las organizaciones y las empresas es mejorar la competitividad es mejorar la efectividad de sus resultados y tiene que ver con cada uno de estos cinco elementos en la encuesta que le hacían a empresarios decía el 70% de ellos que estaban pensando invertir en más tecnología y ahora Ricardo nos expresaba los procesos de ese ejercicio de cómo vamos teniendo también inversores y cómo vamos teniendo otras oportunidades en función de unas tecnologías que cada vez van mostrando sus ventajas van mostrando su efectividad y su competitividad pero también y Víctor lo decía ahora y tal vez John nos aíslan un poquito nos alejan un poquito entonces también dentro de esos ejercicios de cultura muy emocionantes que nos daba Ricardo hay unos elementos también a tener en cuenta ahí en cuanto al tema del ser humano por otro otra de las preguntas y otro de los resultados de esta encuesta habla que el 76% de estos empresarios tienen en su cabeza o tenían en su cabeza mantener el empleo y creo que este es uno de los grandes retos en esta carretera que estamos navegando hoy en día que estamos andando hoy en día todos es esa posibilidad de que todas las empresas independientes de su nivel desde la microempresa hasta la gran empresa hagamos un esfuerzo muy alto en mantener los empleos en mantener los puestos de los colaboradores la otra pregunta hoy en día si es un poco especial y planteaban el 17% de los empresarios consultados decían que estaban pensando en contratar nuevas personas tal vez aquí el ejercicio va a ser de mucho emprendimiento también de mucho intraemprendizaje a nivel de las organizaciones en función de lograr generar nuevos puestos de trabajo para empalancar esa necesidad de ingresos de empleo que ahora uno de ustedes mencionaba tal vez Víctor mencionaba ahora y hay un tema muy especial que a mí me ha puesto a pensar mucho en los últimos años y los últimos meses y es el tema de las redes sociales este ejercicio de las redes sociales y y cómo las vamos utilizando y cómo vamos generando verdades y mentiras y vamos consumiendo verdades y mentiras y este es un ejercicio bien especial el 68% de los empresarios decían estamos utilizando redes sociales entonces la red social todo el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones se nos vienen convirtiendo en un mecanismo muy interesante de movilizar de dinamizar la productividad y la competitividad de las organizaciones pero también hay un ejercicio de una cultura digital que debemos adquirir todos en este momento y hay un tema significativo muy especial que tal vez Víctor lo tocaba ahora y tiene que ver con el pensamiento de los empresarios de los emprendedores en función de la importancia que tienen los valores dentro de la organización y esa importancia que tienen los valores dentro de la organización tienen que ver con la incorporación a la cultura organizacional de aspectos como todo aquello que tiene que ver con la casa común como nos dice el Papa Francisco es decir los elementos ambientales el tema de salarios justos salarios equitativos el tema del liderazgo de la mujer y oportunidad para la mujer dentro de las organizaciones no solamente en función del trabajo del desarrollo de su capacidad productiva sino en el ejercicio de liderazgo entonces hay unos elementos súper importantes e interesantes también el ejercicio de cómo incorporar la juventud en los procesos de acceso a los puestos de trabajo a ser productivos entonces esto es un tema clave que tiene que ver con efectividad que tiene que ver con una creciente complejidad y envergadura de los problemas que vamos afrontando todos como seres humanos y como organizaciones lo que veníamos afrontando en función de escasez de los recursos y que hoy en día va a ser mucho más complejo mucho más crítico si se puede si me permiten ustedes utilizar la expresión ese tema de la escasez progresiva de recursos y ahora que John hablaba de la cooperativa creo que todos esos elementos del co funcionan mucho el compartir el co-crear el cooperar son súper fundamentales hoy en día cuando nosotros encontramos escaseces y momentos difíciles de los ciclos económicos la única forma es ese trabajo en equipo ese trabajo colaborativo hay un cambio en el papel de los distintos actores vamos asumiendo unos liderazgos compartidos unos liderazgos adaptativos por tanto no es solamente un actor el que puede funcionar y el que puede hacer evolucionar el ejercicio necesitamos todos por eso agremiaciones por eso reunión de personas de cerebros de actitudes de posibilidades como es el foro de presidentes hoy en día adquieren una una especial liderazgo y protagonismo para lo que estamos viviendo este es un slide que trata como de resumir algo que hemos venido trabajando con los estudiantes de algunas maestrías la maestría en gerencia asociada la maestría en innovación un poco en el análisis de cuáles son esas áreas de gestión de las organizaciones y cuáles son las áreas de gestión que pueden generar ciertos elementos de criticidad hoy en día entonces en azulito están cinco de ellas pueden haber algunas adicionales pero hay un tema en mercadeo el ejercicio de la oferta y la demanda hoy en día va a ser un tema súper especial vimos unos picos en el mes de marzo originados por la angustia frente al tema de de los protocolos de seguridad que nos estaban planteando los gobiernos distritales y el gobierno nacional entonces salimos o salió todo el mundo a hacer sus compras y hay unos picos ahí en el ejercicio de los niveles de consumo a nivel país diferenciado también por ciudades y vimos el documento del estudio que salió hace unos días el tema de comunicación es súper clave también es un ejercicio muy especial en función de cómo comunicamos cómo es esa cultura de la comunicación la comunicación al interior de las organizaciones como todos nuestros colaboradores por ejemplo en este momento donde estamos en aislamiento se sienten acompañados se sienten miembros de la organización eso es un tema súper especial las finanzas pues vendrán algunas decisiones claves en función de cómo modelamos estadios de desarrollo de las organizaciones pues ya pasaríamos de una planeación estratégica de una planeación por objetivos a una planeación por escenarios entonces creo que este es otro también cambio en el modelo de gestión que podamos tener para unos días adelante frente al mercado el tema de comercialización cómo comercializamos hoy en día cómo llegamos a esa venta ese cierre de la venta y los canales digitales están adquiriendo muchísima fuerza sin embargo el canal digital también tiene sus problemas y algunos de nosotros podemos haberlo enfrentado en estos días cuando necesitamos un bien un servicio un producto y la web no funciona o la web se cae o la conexión es inestable tal vez como pueda estar pasando ahora o las mismas empresas mantienen una invernación interesante en función de mostrarse hacia un mercado pero con unos servicios o más reducidos o un no servicio pero con un mantenimiento de la imagen en lo digital entonces hay un tema también súper especial y la gobernanza cómo mantener la gobernanza cómo mantener el ejercicio de la toma de decisiones de mantener los objetivos organizacionales ese direccionamiento estratégico que es esencial para las entidades en función de lo que está pasando hoy y lo que puede venir al futuro porque el tema es de volatilidad vamos de lo simple a lo caótico todos quisiéramos estar en ambientes simples donde todas las variables puedan estar controladas donde las decisiones se vayan tomando en función más de unos escenarios demasiado previstos demasiado estructurados con anterioridad y vamos a unos elementos de complejidad a unos elementos de de unas variables que se mueven súper rápido que requieren un ejercicio de toma de decisiones claves fundamentales y donde intervienen muchos escenarios muchas variables tanto internas como externas por eso ahora que Víctor hablaba de la innovación yo amo mucho una definición de innovación que utilizo mucho en la maestría de innovación sobre todo y es aquella definición donde nos dicen la innovación es un ejercicio donde yo me organizo al interior de la entidad yo debo organizar un ejercicio de todos mis procedimientos procesos al interior de mi entidad todos los temas de cultura organizacional todos los temas de la estrategia y la planeación de la entidad pero también no solamente es lo intro de la organización sino como llevo este ejercicio hacia afuera como como empiezo a validar mi entorno como empiezo a validar mi contexto y como a partir de ahí empiezo a generar unos estadios de una mayor estabilidad no solamente emocional sino también transaccional para las organizaciones y hay unas grandes temáticas estos son como los grandes retos ese tema de la estrategia ya lo han hablado tanto Ricardo como Víctor ahora como ese pensamiento estratégico como ese liderazgo estratégico como ese ejercicio de saber para dónde vamos y cómo vamos a llegar por eso se habla mucho hoy en día de la planeación por escenarios cuáles son mis escenarios y cómo estratégicamente puedo avanzar en ese ejercicio la estrategia incluye también el tema de liderazgo cómo hacemos un liderazgo compartido lo decíamos ahora en la ruta que mencionábamos como en el primero o segundo slide como tal vez una persona tiene que entregar como en esa carrera de relevos el testigo en un momento dado y permitir que avance y después volverlo a recoger es un tema de compartir muchísimo nuevos modelos de gestión entonces ahora cerraré con modelos de gestión más adelante cuando cuando lleguemos como a esos tres puntos que yo tengo como unos cinco más bien de lo que tendríamos que hacer hacia futuro o propuestas hacia futuro hay un tema del conocimiento que es súper clave todos estamos buscando el ejercicio de la vida y todos estamos hoy en día muy tocados por el tema de la vida por lo que esta pandemia está generando y el conocimiento es vida la formación es vida el poder estar ligado a procesos de educación eso nos mantiene vivos por eso es que han salido muchísimos MOOCs o muchísimos cursos virtuales y todos nos vamos conectando ahí estos webinares que van organizando muchas entidades nos mantienen vivos no solamente en el saber que ahí está John ahí está Diego Alejandro ahí están muchas personas que vemos en el listado de los de los asistentes está Elizabeth está Julián está John Robert está Gelman bueno hay muchísimas personas que están conectadas entonces decimos wow que rico que estén ahí eso 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 hace vida y entonces el conocimiento nos permite hacer ese ejercicio de generar vida además vemos ya los resultados en función de conocimiento vemos los resultados de la Universidad de La Sabana de la Universidad de Antioquia como sus investigadores vienen desarrollando soluciones a lo que a lo que hoy estamos viviendo y hablaba el otro día con Fernando González de Solution Group y me decía bueno ante el ejercicio de lo que estamos viviendo hoy en día hemos migrado nuestra producción a elaborar mascarillas para para la protección de los médicos y las enfermeras yo uy Fernando felicitaciones buenísimo entonces vamos encontrando como distintas organizaciones que puedan ver una baja en su productividad de aquellos objetos o aquellos bienes o servicios que están produciendo van migrando a una solución que sé que es temporal porque también después retornarán a su actividad principal pero todos estamos ahí en un ejercicio de generación de conocimiento de aprendizajes rápidos y aprendizajes rápidos por eso empezamos diciendo competitividad y productividad aprendizajes rápidos con resultados súper eficientes súper rápidos el otro elemento redes y alianzas no lo podemos hacer solos nada podemos hacer solos entonces aquí el ejercicio de las manos que se estrechen de los sentimientos que se compartan es importantísimo en función de lograr objetivos claros y en los últimos años las organizaciones hemos entrado en todo el ejercicio de análisis del riesgo y el cambio esto nos cogió y lo decía Víctor todos veníamos pensando y todos veníamos tratando de elaborar ciertas soluciones frente a los cambios futuros y esto nos obligó de manera inmediata a hacer el ejercicio pero redes y cambios redes y riesgos fue algo muy interesante por ejemplo gracias al Ministerio de Educación y muchas entidades de Educación Superior se generó el Plan Padrinos y el Plan Padrinos un poco fue el ejercicio de que universidades pueden apoyar otras universidades que no tengan tanta experiencia en la mediación de la virtualidad y se logró hacer un ejercicio interesante Uniminuto viene trabajando con tres universidades Universidad de Ibagué el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y la Universidad de la Costa en un ejercicio de apoyo a ellos entonces es un tema de esa solidaridad de esas redes de alianza que ayuda a mitigar esos riesgos que se van generando a que no se materialicen a dar claridad en la incertidumbre que se puede estar generando hacia futuro y todo está enmarcado en conocimiento por eso planteamiento del conocimiento es vida la educación es vida es muy importante en este momento entonces pues ya para terminar entonces ¿cómo podríamos responder? bueno si el conocimiento es vida y la formación es vida entonces unas didácticas y pedagogías que generen innovaciones en la educación nuevos ambientes de aprendizaje el New York Times ayer presentaba un ejercicio de un análisis sobre universidades norteamericanas y empezaba uno a ver uy hay unos temas super claves de innovación educativa de nuevos ambientes de aprendizaje que hoy en día son claves que nos coloca en un reto a todas las universidades especialmente las que tenemos la modalidad presencial como la clave o la principal y es cómo lo hacemos cómo lo desarrollamos cómo se mantiene la calidad cómo los profesores muy rápidamente asumimos el reto entonces este es un ejercicio super clave una comunicación más abierta más participativa bueno temas de comunicación también es clave Víctor tocaba el tema del agro la agricultura familiar la agricultura vertical la agricultura en ciudad para generar sustento y el cierre de brechas para muchas familias es un tema super clave ligado a una agricultura 4.0 una agrónica un ejercicio donde la tecnología pueda generar una producción inteligente y sostenible una producción donde el joven hoy en día se sienta vinculado de nuevo a su campo a su tierra a unos canales de productividad mucho más interesantes que además del conocimiento del aprendizaje que puedan obtener puedan hacer un ejercicio de mantenerse en sus territorios creatividad e innovación se cae su peso hoy en día se necesita muchísima creatividad muchísima innovación tal vez Ricardo lo mencionaba en su compartir ahora todo el ejercicio de hacer interemprendizaje dentro de las organizaciones es motivar esa creatividad es desarrollar esas capacidades de innovación en todos en universidades en entidades públicas en entidades privadas la ética también la ética para construir confianza se necesita muchísimo hoy en día dentro de esas cosas que hablábamos ahora el tema de la confianza modelos integrales de construcción infraestructural y este es un tema súper clave también para la economía la absorción de mano de obra por parte de todo lo que es las construcciones la infraestructura física tanto en lo urbano y en lo rural es generadora de empleo ya vimos que el gobierno ha venido sacando una serie de instructivos de protocolos para los distintos sectores para que se vayan reactivando para que se vayan moviendo también en esa dinámica económica y aquí hay un ejercicio muy muy clave para mucha gente en el país el tema del desarrollo de la capacidad de la gerencia del desarrollo de proyectos de infraestructura física tanto en lo urbano como en lo rural y un reto para todos eso sí es un reto para cada uno de los seres humanos de este país una gerencia social más cercana a las personas más cercana a la sociedad una sociedad que hoy en día necesita muchos temas hay unos temas también de salud mental que se están viviendo por el encierro por el mantenernos siempre en casa las dinámicas que se puedan estar generando también a nivel de familias entonces hay un tema ahí de la salud mental y física de cada uno de nosotros que es clave y una gerencia social para los gobiernos locales como los articuladores vamos a cerrar entonces con tres o cuatro o cinco elementos que podrían ser como unos tips ahí para los empresarios uno hay necesidad de tener o generar una capacidad para resolver resolver dificultades resolver inquietudes resolver trabas resolver barreras que se nos puedan presentar en este momento y en los próximos meses y en los próximos dos años más o menos que pueda estar generándose unos retos en función de esa reactivación de la economía no solamente local en los municipios en los departamentos sino nacional y global un ejercicio de adquirir una fuerza una fuerza mental una fuerza espiritual una fuerza corporal para resistir no va a ser fácil no está siendo fácil por tanto necesitamos generar una fuerza y Ricardo lo decía esa cultura organizacional donde todos nos vamos motivando ese proceso de hacerlo más fuertes es clave planes de contingencia importantísimos para el ejercicio de un poco mantener la visión sobre los riesgos sobre la incertidumbre un poco el ejercicio de resistir lo que venga hacia el futuro esos estadios esas esas distintas posibilidades que puedan tener las organizaciones hay que preverlas entonces unos planes de contingencia clave creatividad para rediseñarnos creo que hay muchos estudios y muchas notas que han salido en estos últimos en las últimas semanas que nos vienen hablando del tema de no vamos a ser los mismos esto no va a ser lo mismo entonces como nos vamos a repensar a resignificar a reimaginarnos no solamente como ser humano muchos estaríamos esperando el salir de casa el compartir con otros pero también mi rol y mi función como colaborador como gerente como empresario mi rol como profesor mi rol como investigador como nos vamos resignificando ahí y cierto con esto y agradeciéndoles a todos su atención pulso firme pulso firme pero con mucha amistad con mucha con mucho calor humano con mucho corazón puesto pero si se requiere un ejercicio de saber tomar decisiones de saber ejercer esos liderazgos compartidos que les he venido diciendo porque hay que saber compatibilizar varios elementos los entornos los contextos las personas y la gobernanza de las instituciones con esto creo que termino y les doy las gracias a cada uno de ustedes y bueno todos se merecen de corazón un fuerte aplauso y muchísimas gracias por estar gracias mil doctor jefferson rogaría a los panelistas si prenden su video para la foto que quede aquí y pues ya acercarnos al tiempo específico que nos habíamos planteado yo quisiera que los diferentes participantes de este panel es decir los de los 99 que estamos y tenemos posibilidad al chat escribieran dos cosas como aporte porque recuerden que esto va a quedar grabado y pues vamos a tener todos acceso a esto la primera pregunta que quisiera es cómo les pareció el panel y si les gustaría que repitiéramos uno de estos y probablemente en qué tema entonces esa primera participación en el chat que lo dejen ahí cómo le pareció quisiera que se repitiera y en qué tema y la segunda y bien importante un aprendizaje que usted se lleva de manera clara en términos de este panel los tres panelistas nos daban información y tips bien bien importantes de cómo rediseñar o cómo enfrentar estos nuevos modelos de negocio que tenemos que hacer nosotros ya sea para nosotros mismos como empresa o ya sea para el gremio que nosotros participamos o a los estudiantes que nosotros estamos ayudando a transformar su vida por la vía de la educación entonces estos dos tips que vamos a dejar en el chat ya sería la construcción de todos los participantes y yo quisiera solamente comentar lo que para mí fue bien bien importante en términos de la participación de estos panelistas yo quiero hacer el resumen de los nueve tips por lo menos que se volvieron más Ricardo nos decía mire para innovar en modelos de negocio tiene primero que todo que que la cultura valga o sea un diferenciador competitivo para eso pues la gente es importantísimo invierta en innovación la segunda y la tercera tenga perseverancia cuando hablábamos del gremio y el doctor Víctor nos decía mire son tres y Mafalda nos regala uno más el primero tenga flexibilidad en los lenguajes y en las culturas tenemos que pensar en la cooperación para crear valor y tenemos que tener cuidado con la información porque hay tanta que tenemos que cuidar y finalmente todo esto que hagamos en la cultura de la generación de valor decía Mafalda rompa los egos que eso no nos sirve se casa por supuesto con lo que nos regala el señor rector Jefferson y decía mire nosotros tenemos que en estos próximos dos años de manera bien importante tener capacidad para resolver resolver lo que sea desde el mismo problema de sonido que si ven bien el señor rector está en flor de loto allá en su apartamento sentado pero solucionamos ahí está el sonido segundo hay que sacar fuerza y eso yo lo uno con lo que a mí me enseñaron que era fe fuerza y energía para poder liderar y motivar y dar esperanza a todos nuestros conglomerados y poder hacerlo tercero siempre tenga un plan de contingencia nadie seguramente pensó en que podía existir una pandemia en pleno siglo XXI y miren lo que tenemos pues un plan de contingencia para pandemia probablemente no pero Ricardo nos decía mire nosotros en 24 horas pusimos a nuestros 600 empleados a trabajar desde casa porque nosotros ya éramos una empresa remote friendly o amigable con los trabajos remotos y el cuarto punto que nos decía pues con todos estos cosas y tener plan de contingencia pilas a la creatividad porque nos toca rediseñarnos pero eso sí siempre tenga pulso firme duro con el problema suave con la gente dicen por ahí a mí el concepto que más me llamó la atención que quiero aportar a este panel y a todos los que participamos es el concepto del co el pensamiento solidario el co-creation co-innovation co-consumption todo lo que tenga que ver con el co es decir romper el ego y pensar en lo que pues es nuestra filosofía institucional y la mayoría de los que estamos en esta institución y en este mundo venimos es a servir como decía el padre Rafael García Herrero creo que es la característica clave de estos retos que se nos vienen empiezo ya a percibir aquí de los profesores que nos dan apreciaciones en el chat en términos de qué apreciaciones y qué aprendizajes ganaron entonces terminando en estos últimos cinco minutos dejemos que cada uno estemos leyendo algunas de las cosas que están allí en el chat nuestros aprendizajes y quisiera reiterar el infinito agradecimiento a Ricardo Ortiz a Víctor Malagón a Jefferson Arias a mi equipo de la facultad de ciencias empresariales a mis directoras unas los unos a mis profesores a mis estudiantes y a todo el equipo de mercadeo que hizo que esto fuera posible este es el primero de muchos y pues primera cosa que aprendemos es no pensé que fuéramos a copar el cupo de los cien y pasamos en menos de dos minutos así que tendremos que ampliar esto para nuevas convocatorias Víctor Ricardo Jefferson muchísimas gracias por compartir y por servir nos vemos en la próxima un however un 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 Gracias. Gracias. Gracias.